¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más en este canal. El día de hoy, chismecito time, ya saben, chismecito mientras nos maquillamos, chismecito, chismecito mientras me maquillo. Me encanta hacer esto porque siento que la voz se escucha bien padre. Oigan, el día de hoy vamos a hablar acerca de mi lactancia. Si es un tema que no te interesa, no sientes atracción por esto, te invito a que vayas a visitar otros videos que tengo más por aquí. Ve a verlos de moda, maquillaje, otros story time. ¿Sale, vale? Tengo más contenido para ti. Les voy a estar compartiendo mi experiencia. Lactancia. Ustedes saben que tuve una lactancia fracasada con mi primer hija y con mi segundo hijo, pues, lo logré. Con Valeria fracasé, muchachas, porque la verdad no estaba nada, nada informada. Yo creía que al nacer la niña automáticamente me iba a salir muchísima leche. O sea, yo creía, ¿no? Y la realidad es que no. No, no, no. Para que tu cuerpo produzca leche tiene que haber succión. Entre más succión, más producción. He ahí el secreto de una buena y exitosa lactancia. Yo no lo sabía, muchachas. Yo no lo sabía. No tenía ni la menor idea de todo el tema de la lactancia. Fue mi error. Tuve que haber investigado. Si yo estaba tan decidida a llevar una lactancia, tuve que haber leído y no me informé nada. Influyó, no le he hecho la culpa al 100%, definitivamente no. Pero influyó muchísimo mi entorno. Uno, al estar rodeada de personas que no están actualizadas, que no están informadas, pues, truncan tu lactancia. Hay mil comentarios que te hacen sentir mal. Mal y luego dices, bueno, ellos son los que saben. Vamos a hacerles caso. Yo no sabía, les digo, yo no sabía que desde el momento en que nace el bebé, tienes que pegártelo. Desde el primer momento. Su primer alimento tiene que ser el calostro, tiene que ser la leche materna. Su primer alimento. En mis dos casos, con Valeria y con Cris, el primer alimento de mis hijos, pues, fue fórmula. En el hospital donde nacieron, les dieron fórmula. En el hospital donde nacieron, una vez que nace tu bebé, pues, te lo acercan toda la onda. Tienes el primer contacto, pero se los llevan, pues, a limpiar y toda la onda. Y lo retiran de ti y te lo llevan a la habitación como a las tres horas. Te dejan a ti, pues, en el quirófano y se llevan al bebé. Pues, a ti te hacen la limpia, toda la onda, te ponen en un cuarto de reposo, en una sala de reposo, a que pase la anestesia, toda la onda. Y ya después te llevan a la habitación. Estoy hablando desde mi vivencia, ¿ok? Eso es lo que pasó conmigo. Ya una vez estando en el cuarto, me trajeron a los niños, ya estaban comiditos. Entonces, a la hora de yo querer pegarmelos, pues, no querían. Con Valeria tuve muchísima visita. Entonces, a mí se me hacía como un poco incómodo estarme sacando ahí, pues, la boobie. Yo no sabía. Ya como ahorita la experiencia, tantito me lo pego y sale, vaya. Y no, yo sentía que me la tenía que sacar toda. Y la verdad es que me daba mucha pena. Entonces, yo siempre decía, al rato, al rato, al rato me la pego, al rato me la pego. Y ese rato nunca llegaba. Llegaba la noche y a los bebés no te lo dejan en la habitación. Se lo llevan. ¿Qué pasa? En la noche que pide de comer, nuevamente, pues, le dan fórmula. Esto para que la mamá descanse y toda la onda, ¿no? Bueno, al día siguiente lo mismo. Yo decía, al rato, al rato, al rato. Pero, ¿qué creen? A mí la leche ya me había bajado de mi primer embarazo. Ya tenía mucha, mucha, mucha leche. Miren, les voy a platicar el fracaso de mi lactancia y el éxito de mi lactancia con Chris. Fracasé con Val, pero con Chris no. Bueno, les digo. Yo, estando en el hospital, tenía unas mega boobies, así, inmensas. Dije, es momento de pegarme a la niña. Me la comencé a pegar. ¿Qué pasó? No quería mi boobie. No la quería, no la quería. Ya tenía dos días de nacida y pues ya estaba acostumbrada a la mamila. Sí, se acostumbran muy rápido. Ya no quería mi boobie. Entonces, yo me la saqué. Me la saqué, me la saqué. Y al cunero se la estaban... Se la... Ay, esta base está muy blanca para el tono que traigo. Ah, bueno, no, 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 no. Se la llevaban al cunero por las noches. Entonces, bueno, mi consuelo era que estaba tomando mamila, pero de mi leche, ¿ok? Bueno, eso fue con Valeria. Estuve, creo que internada cuatro días. Ajá, cuatro días. Y al llegar aquí a la casa, pues, por practicidad, ya saben, bueno, la mamila, la mamila. Al rato me la pegó, al rato me la pegó. Bueno, el día se me iba por completo y ya hasta la noche que me la quería pegar, pues, la niña ya no quería, lloraba mucho. Yo decía, bueno, ya, no, no le voy a dar mi boobie, este... Mamila, mamila, mamila. Ahí me sacaba la leche todavía. Pero llega un momento en que ya no te sale como al inicio. Yo me llegué a desesperar. Dije, es que ya no me sale como al inicio. Entonces, ya, no le voy a dar y le voy a dar, pues, fórmula, todo el tiempo fórmula, fórmula. Yo dije, ya en algún momento va a quedar mi boobie. Pero ahí fue, pues, mi error en decir eso. El mejor momento para darle boobie a tu bebé es desde que nace. Tú tienes que insistir, 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 porque les digo, entre más succión, más producción. El cuerpo es muy inteligente. Tenía comentarios de gente cercana que me decía, O sea, no, es que tú no naciste para amamantar. Tu cuerpo no es bueno para eso porque es tu genética. Tu genética nunca ha servido para eso. Entonces, tu cuerpo no. No somos de familia lechera. Yo así de, ah, ok, es verdad. Pues, si yo, si me lo dice alguien, pues, ya grande y con experiencia, debe de ser cierto. Fui con mi pediatra, le platiqué, me dijo, no lo estás amamantando, ¿verdad? Y yo, no. Dice, sí. Luego, luego se ve. ¿Por qué no? Y yo, es que, doctor, no me sale. Y me dice, ¿cómo que no te sale? El cuerpo de una mujer después del parto está diseñada para producir leche. No me digas que no te sale. Mejor dime que no te has pegado a la niña. Y yo, no, es que tampoco me dijo, ahí está la respuesta. O sea, ¿cómo quieres que te, cómo quieres producir leche si no te estás pegando a la niña? Mejor dime que no quieres. Y está bien, no pasa nada. O sea, aquí cualquier decisión se respeta. Uno como doctor, pues, tiene los principios de orientar siempre a la madre que su primer adjetivo sea, pues, la lactancia. Si tú no lo deseas, ya sea por la escuela, trabajo, lo que te esté pasando, es respetable. Pero no me mientas. Y yo, sí, doctor. Bueno. Ese fue el primero. Lo primero. O sea, que yo no me la pegaba como debía. O sea, yo locamente pensaba que en algún momento la niña iba a querer y pues me la pegaba y así. Se me comenzó a ir la leche. Obviamente, muchachos, porque como les digo, entre más succión, más producción. Y al no haber succión, pues, tu cuerpo no reacciona como debe. Yo ya iba a entrar también a la universidad. Ya ven que uno cuando estás embarazada te dan 40 días, tu cuarentena y toda la onda. Ya iba a terminar mi cuarentena. Yo a Valeria le di como tres semanas, casi cuatro, casi un mes leche materna, pero me la sacaba, me la extraía. Y le daba también fórmula. Pero casi nunca me la pegué. Fueron muy pocas veces. Aparte también había comentarios que decían, si no tienes pezón, el niño no te va a agarrar y pues no vas a producir leche. Entonces, lo que yo te recomiendo es que mejor de una vez le des mamila. Sin pezón, el bebé no puede agarrar y va a sufrir mucho. Bueno, hubo un momento en que yo le daba pura leche materna, les digo, me la extraía. Pero lloraba todo el tiempo la niña, yo estoy diciendo del niño y es Valeria. Lloraba todo el tiempo y me decían, es que tu leche no la llena. Tu leche no la llena, tienes que complementarla con fórmula. Yo no sabía que la leche materna se digiere muy rápido. Al cabo de 30 minutos, la leche en su cuerpecito ya está digerida, por lo tanto, va a tener más hambre. No es como la fórmula que es muy pesada y nos llena por más tiempo, nos mantiene satisfechos por más tiempo. Es por eso que dicen que la fórmula cada 3 horas. Pero la lactancia materna es a libre demanda. La lactancia materna no va a ocasionar obesidad. No soy una experta en el tema, les estoy compartiendo lo que yo sé, lo que le he ido y lo que las asesoras en lactancia me han estado compartiendo. Porque con Cris tuve varias sesiones con una asesora en lactancia que aprendí muchísimo. Me hubiera encantado poder saber todo esto cuando Valeria nació. Pero pues bueno, ya ni hablar. El chiste aquí es que había muchos comentarios que me desanimaron y yo dije, ok. Aparte me dijeron, ya vas a entrar a la escuela, ¿cómo le vas a hacer? La leche extraída no dura nada, se echa a perder. Bueno, uno al ser primeriza, pues ya saben, cree todo. Yo dije, ok, está bien, voy a desistir con la lactancia. Pasó el tiempo, le di pura fórmula, pura fórmula, pura fórmula. Y así mi hija se crió con pura fórmula. Pero dentro de mí la verdad es que sí sentía que había fracasado como mamá. La verdad, no les voy a mentir. Yo creo que sí entré como en... No en depresión, pero sí como en un tipo crisis que viví sola. O sea, no me sentía como con la confianza de poder platicárselo a alguien. Sentía que era muy mío. Y pues viví con eso, viví con eso. Por mucho tiempo, por mucho tiempo. Después mi esposo y yo, pues buscamos tener nuestro segundo hijo. Batallamos muchísimo. Pasaron... Pasó un año, casi dos años para poder nosotros tener a nuestro hijo. Y yo dije, me quiero preparar. Me quiero preparar para este hijo. Quiero a él si quiero, pues... Con él si quiero tener una lactancia exitosa. Me puse a investigar, me puse a leer. Y me empapé de tanta información que gracias a Dios pude tener una lactancia exitosa. Y ahora les voy a hablar de esta lactancia. Igual en el hospital pasó lo mismo. A Cris le dieron fórmula. Su primer alimento fue la fórmula. Pero aquí nos ayudó muchísimo la pandemia. Yo digo eso, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero yo lo digo. Porque estábamos, mi esposo y yo, solos en la habitación. Entonces, cada que me llevaban el niño, yo andaba con las boobies de fuera. Cada que quería, yo me lo pegaba, me lo pegaba y me lo pegaba. Yo no sabía que los bebés te hacen el pezón. O sea, yo eso no lo sabía. De verdad que no. Mi pezón a lo largo de este año, pues, cambió bastante. Obviamente, después de que deje de lactar, va a regresar a su forma natural. Espero. Bueno, según yo leí que sí. Si ustedes saben, díganme. Bueno, yo no sabía que los niños te hacían el pezón. A mí se me quedó muy grabado eso de, si no tienes pezón, el bebé no se va a poder agarrar. Entonces, yo dije, ¿cómo de que no? Aunque no tenga pezón, mi hijo se va a pegar de mí. Me refiero a que no tenga el pezón, pues, muy, muy, este, muy pronunciado, ¿no? O sea, es pequeñito. Yendo acá contando intimidades. Bueno, cada que yo podía, me lo pegaba, me lo pegaba. Llegaba la enfermera y decía, es que eso es su hora de comida. Me traía la fórmula. Y yo, ah, sí. Me la dejaba ahí y la verdad es que no se la daba. Yo me lo pegaba. Y cada que llegaba la enfermera, me decía, este niño trae bigotitos. Este niño trae... Porque mi lechita se le quedaba como marcada. Y yo, feliz de la vida. O sea, era muy poquito lo que me salía. Pero yo estaba tan fascinada. Tenerlo pegado para mí era lo más hermoso del mundo. Entonces, yo dije, quiero lograrlo. Quiero lograrlo. Aprendí a meter el pezón en la boquita del niño. Porque un buen agarre es súper, súper fundamental. Es como la clave del éxito. Al amamantar no debe de haber dolor. Yo sí sufrí dolor, muchachas. Ahorita platicamos de eso. Al amamantar no debe de doler. A mí el primer mes la verdad es que no me dolió nada. Todo era maravilloso. Cada vez producía más. Inclusive cuando el niño estaba dormido, yo tenía que extraerme. Porque eran inmensas mis lolas. Inmensas, se los prometo. Tuve que cortar un poco porque llegó el camión de la basura y estaba haciendo mucho ruido. Aproveché para hacerme mi ceja. Pero bueno, sigamos. En la habitación, cada que tenía a Cris, pues yo le daba lechita. Me lo pegaba, me lo pegaba, me lo pegaba. Aunque yo decía, híjole, se estará quedando con hambre. No estoy produciendo tanta leche como debería. ¿Qué onda? Fíjense que aquí la enfermera me dio mucho apoyo porque me dijo, señorita, confíe en su cuerpo. Crea en su cuerpo. Crea que este es capaz de producir la cantidad de alimento que su bebé necesita. Yo a esta enfermera la verdad es que le agradezco muchísimo porque me dijo muchas cosas que se me quedaron bien grabadas dentro de todas esas cosas. Es algo que les acabo de mencionar. Creer en nuestro cuerpo. Creer que es capaz de producir la cantidad exacta de alimento que tu bebé necesita. En la madrugada me paraba y me extraía y Jorge iba a los coneros y le llevaba las mamilas a Cris. La verdad es que llenaba unas mamilas con mucha leche. O sea, era puro calostro de ese amarillito dorado divino que yo, Dios mío, estaba fascinada de poder darle eso a mi hijo. Estuvimos igual cuatro días, pero fíjense aquí los cuatro días estuvo tomando de mi leche. Yo estaba muy orgullosa de ver que lo estaba logrando. O sea, yo decía, guau, o sea, qué increíble que estoy, qué increíble que estoy logrando esto. Cuando de repente yo iba a Jorge, la enfermera iba y me decía, ¿qué pasó señorita? ¿Se hay lechita hoy? Y yo, ah, sí, sí, sí. Porque Jorge pues estaba dormido o así, ¿no? Entonces, la enfermera iba y le llevaba el alimento a Cris. Ya una vez aquí en casa, yo siento que fue como el éxito. Porque ya estando aquí en casa, cada que Cris lloraba, me lo pegaba. Cada que lloraba, me lo pegaba, me lo pegaba, me lo pegaba. Y así pude hacer, fíjense, pude hacer hasta mi banco de leche los primeros tres meses. Me extraía muchísima, muchísima. Igual en las noches sí fueron noches de desvelo, pero siento que todo valió la pena. Yo les digo, el consejo que les doy a ustedes, que están a punto de ser madres y quieren tener una lactancia exitosa, es que crean en su cuerpo. No dejen que otra gente les meta la idea de que la leche no llena, que tienen que darle fórmula porque se debe llorar mucho. Hay muchas, muchas razones por las que un bebé puede llorar. Entonces, simplemente hay que buscarle, pero no desistan de dar leche materna a sus hijos. Bueno, me estoy yendo muy lejos. Entonces, quiero platicarles del primer mes aquí en casa. Estando aquí en casa, bueno, una semana me quedé con su papá de Jorge porque ya me ayudaron muchísimo. Me apoyaron con la niña, con Jorge y a mí me ayudaron muchísimo. Estando allá, igual me seguía extrayendo la leche, me lo pegaba todo el tiempo, todo el tiempo. Cris pedía de comer casi cada hora, casi cada hora, cada hora, cada hora. En la cita con el pediatra, pues le platiqué qué onda, que yo me pedía cada hora, que yo había leído que era normal, pero quería que me dijera. Y me dijo que sí, lactancia a libre demanda. Lo que el bebé me pidiera, yo le tenía que dar. Y pues así lo hice. Estuve investigando en línea acerca de un asesor a lactancia porque yo había leído mucho, pero quería como reforzar todo lo que había leído. Entonces, tuve tres sesiones con un asesor a lactancia. Ella está en Canadá. Actualmente ya no da asesorías porque se está dedicando... Bueno, se dedica a lo mismo, pero ya como presencial, ya en línea no. Bueno, X. Tuve tres sesiones con ella y me ayudó muchísimo. Me ayudó a ver lo del agarre. Me platicó de las perlas de lactancia, de la mastitis, que me dio mastitis. También mi cuerpo creó las bolitas de perla por leche estancada. Bueno, es que me estoy yendo. Es que es mucha información. Tengo que procesarla bien. A ver, tengo que plantarla bien. Bueno, les estaba diciendo del primer mes. El primer mes para mí fue muy bonito en cuestión de dolor. Yo no sufrí dolor en el absoluto el primer mes. He sabido de mujeres que desde la primer succión les duele, les arde muchísimo. Yo el primer mes la verdad es que no la sufrí. Me fue muy bien. Ya estando aquí en casa, la misma rutina. Cada que me pedía le daba. Por las noches no me pedía tanto. Me pedía más durante el día. Entonces, el primer mes fue como todo levesón. Y yo, ay, qué maravilloso es esto. Me encanta. Al segundo mes, yo sentía como un poco de ardor cuando Cris succionaba. Me dolía un poco. Me dolía. Y dije, voy a cambiar como la posición. Me seguía doliendo. El agarre de Cris había cambiado. No agarraba todo lo que tenía que meterse en la boca. Como que dejaba una parte por fuera. Y me dolía. Yo lo ignoré. Decía, ay, me arde, me arde. Pero ese ardor pasó de ser nivel 10 a nivel 100. Me dolía muchísimo, muchísimo. Y me acordé de las perlas de lactancia que me había comentado la asesora. Me miré en un espejo y vi que tenía dos pequeños puntitos blancos. Entonces, investigué cómo uno tenía que deshacerlos. Te tenías que poner en forma de perrito encima del niño para que succionara y los jalara. Bueno, yo hice todo lo que había leído y salí adelante con mis perlas de leche. Me dio mastitis a los tres meses porque no había una buena extracción de leche por parte del niño o por parte de mi extractor. Me dejaba leche. No me extraía como debía. Entonces, comencé por esta parte con un ardor, mucho dolor de cuerpo y fiebre. Y esta bubi estaba muy dura. Lo comenté, esto lo comenté con mi pediatra, con mi pediatra, con mi ginecólogo. Y me dijo, son síntomas de mastitis. El COVID estaba a todo lo que daba. Entonces, yo no podía ir a su consultorio porque tenía crisis y pues no me quería arriesgar. Le mandé fotos y me dijo, ¿sabes qué? Es una mastitis aguda. Me mandó antibiótico que sí está permitido durante la lactancia. Y a los dos de ocho estaba como si nada. Fíjense, aquí un error que cometió mi ginecólogo fue que me dijo, la leche extraída no se la des al niño y ese pecho no se lo ofrezcas al niño. Error, error. Banderita roja. Cuando uno tiene mastitis, lo recomendable, lo recomendable es que te pegues al niño más tiempo para que él mismo subscione todo. Subscione todo y tu pecho sane más rápido. A mí la verdad es que me fue muy bien con el antibiótico. La primera extracción que hice de la bubi la tiré bien mensa, pero platicando con la asesora le dije toda esta onda y me dijo que no. O sea, lo recomendable cuando una mujer tiene mastitis es pegarse más al bebé. Después de eso me lo pegué y miren, a los dos días yo andaba como si nada, pero me dio mastitis y jamás en la vida lo voy a olvidar. Porque es un dolor que decía, no, no, no. O sea, yo no puedo estar sufriendo eso. Y si me estaba yendo, también. Bien, entonces busqué ayuda rápido. Entonces esto no se agravó porque ha habido casos donde tiene que haber drenaje para poder curar la mastitis. Yo no llegué a eso, gracias a Dios. Entonces pues estoy muy, muy, muy agradecida de haber actuado a tiempo. Pero bueno, eso fueron los primeros tres meses después. Todo fue más tranquilo. A mí lo que me costaba más trabajo era como la desvelada, que en la madrugada pues me pedía. Pero pues bueno, uno a todos se acostumbra definitivamente. Yo el consejo que te doy de mamá a mamá es que le hagas caso a tu cuerpo, confía en él y dale, ofrécele la bubi a tu bebé cada que él te lo pida. Cada que él te lo pide. Porque les digo, la leche materna se digiere muy rápido, muy, muy rápido. Entonces el niño va a pedir de comer cada hora. Si es lactancia a libre demanda. Ha habido casos donde ha habido lactancias exitosas, pero lactancia mixta creo que así se llama. O sea, le das bubi, pero también le dan fórmula y el bebé reacciona muy bien a esa mezcla. Yo a Cris, al año siete meses que lo tengo a mi lado, ha tomado pura lechita mía. Pura lechita mía. Ahorita ya la fresco en leche entera porque pues ya tiene un año siete meses. Él ya come absolutamente de todo. Pero pues su lechita aún la sigue tomando. Durante el día ya no tanto, la verdad. Pero en la mañana que se despierta es de ley que me pide a su lechita y por la noche antes de dormir. Y en el día... Miren, si por ahí fuera se la pasaría pegado a mí. Pero yo la verdad es que en el día intento distraerlo con otras cosas y no estarle dando tanta leche materna. Me gusta como la idea de que sea solo en la mañana y en la noche porque pues en el día siento que ya no. Aparte, ya voy a comenzar el proceso de destete, muchachas, por cuestiones personales. Ya después se las compartiré. Pero yo creo que ya es momento. Según yo iba a estar en esta onda de la lactancia un año y ya me pasé siete meses. Entonces, pues bueno, ya después les compartiré un poco. Si ustedes tienen alguna pregunta para mí, con mucho gusto se las voy a responder. Siempre y cuando la sepa, ¿verdad? Porque les digo, o sea, no soy una experta, pero pues hago... Les comparto lo que sé. Porque todo lo que les acabo de decir es verdad y está sustentado, muchachas. Así es. Y pues bien, mujeres hermosas, quería compartirles eso. Como les mencioné hace un momento, si ustedes desean preguntarme algo, con muchísimo gusto yo las voy a apoyar. Saben que estoy muy activa en Instagram. No soy una experta en lactancia, muchachas. Como les dije en un inicio, les estoy compartiendo mi experiencia. Cuando hacía vlogs, les hablé en algún momento acerca de la lactancia con Valeria y muchos de ustedes me atacaron diciendo, sin saber, que yo había preferido regresar a clases y que por eso no le eché tantas ganas a la lactancia. Y sinceramente, en un momento sí me sentí mal. Pero luego dije, o sea, ¿por qué me van a hacer sentir mal personas que no me conocen? Personas que no conocen mi historia. Entonces, saqué eso de mi cabeza, saqué eso de mi cabeza. Yo sé lo que pasé con Valeria, las ganas que le eché para poder tener una lactancia exitosa y pues no lo logré. También les digo, o sea, eran otros tiempos, yo estaba más pequeña, menos informada, pues me dejé guiar. Y no es que les eche la culpa, obviamente no, a nadie, a nadie, a nadie. La única responsabilidad de lograrlo, pues era mía, ¿no? Entonces, pues sí. Gracias a Dios, pues con Chris sí lo logré. Y pude vivir esta etapa tan bonita que me ha gustado muchísimo. Que sí ha habido cosas que me hubiera gustado no hacer, por ejemplo. Por ejemplo, me encanta muchísimo y lo disfruto, pero, por ejemplo, el acostumbrarlo a darle boobie acostado. A él le acostaba en la cama, yo me acostaba con él, me ponía de ladito, yo en el celular y él alimentándose. Hasta la actualidad es su posición favorita y no puedo hacer por nada del mundo que se duerma de otra manera. Me tengo que meter a la cuna con él, acomodarme en esa posición, darle lechita y se duerme rápido. Cuando intento arrullarlo, ponerlo en mis brazos, no quiere, no quiere, no quiere. Entonces, he estado batallando con eso. Si pudiera regresar el tiempo, eso sí la verdad es que no lo haría. O probablemente sí lo haría, pero no como lo hice en ese momento que lo ocupaba siempre para dormirlo. Hubiera utilizado otro método también, algo muy bueno. Ah, se me está pasando algo muy bueno que les quiero recomendar para que su bebé tenga un buen agarre. Es que no le ofrezcan chupón. Eso me lo dijo la asesora y se me quedó bien grabado. Cris no chupa ni chupón ni bibi, nada, 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 nada. Entonces, eso también nos ayudó muchísimo al agarre. Porque he sabido de casos donde a la mujer inclusive se les hacen grietas, llegan a sangrar. Y ojo, si duele, no está agarrando bien el pezón. No hay un buen agarre. No debe de doler la lactancia. La lactancia es tan bonita, muchachas, que no debe de haber dolor. Yo sí pasé por dolor en algún momento. Porque es como todo. O sea, uno va aprendiendo conforme pasa el tiempo. Pues afortunadamente Cris pudo tener un buen agarre. Y por lo tanto poder disfrutar la lactancia. O sea, siento que este video ya está larguísimo. No sé cuánto lo voy a cortar, pero pues bueno, lo disfruté. Era un tema que quería platicar con ustedes. Me quedo con muchísimas ganas de poder platicarles más cosas. Pero es que, como se pueden dar cuenta, yo cantinfleo mucho de un tema. Me voy a otro y siento que de repente dejo un tema inconcluso y me brinco a otro. Pero pues así soy. Es mi manera de platicar. Ustedes ya se han dado cuenta. Entonces, pues si se me está pasando algo que yo sé que sí, ya se los compartiré por Instagram. Porque por aquí, por YouTube, siento que ya basta. Va a ser un video larguísimo. Antes de despedirme, las quiero invitar a que se suscriban a este canal divino, precioso, que los recibirá con los brazos abiertos. Yo me despido. Las invito a que me sigan en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.